Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal vamos empezando ya? Buenos días, buenos días. Buenos días. Bien. Voy a ir proyectando la clase el día de hoy, en el que vamos a desarrollarlo. En la clase el día de hoy, ya está separada, está adentro de su plataforma. Está separada adentro de la plataforma. ¿Correcto? Muy bien. Bien, ya va ingresando. Vamos a ir esperando a que crecen todos para preparar nuestra clase, que tiene que ver el día de hoy, concurrencia vocal. ¿Ya? Es nuestro tema el día de hoy. Chicos, respecto a la clase de ayer, no se pudo desarrollar, con ciertos inconvenientes. No sé cómo están el día de hoy, aparte de las 5. ¿Están libres? ¿Aparte de las 5 de la tarde? El día de hoy están... Disculpe, profesor. ¿Usted ayer hizo clase? No, no, no hice clase ayer. Por eso estoy diciendo a las 5. ¿Estaría bien el día de una hora y mañana a la otra hora, a las 3 de la tarde? Sí, profesor, está... ¿Qué dicen los demás? ¿Hoy día a las 5? ¿Están las 5 de la tarde? Ya para que tengan un tiempo de descanso, porque almuercen tranquilos, un receso. Entonces, a las 5 desarrollamos la clase. Hoy día, ¿no? A las 5, a las 6, a las 7, sería dos horas. Y si podemos, lo desarrollamos a las 2 hoy día. Ya se no... A las 5 hasta la cita para acabar los dos cursos. Ya, para que me dijo, mira, entramos, vamos a probar uno. Hoy ya entramos todos a las 5. En punto. Desarrollamos el primer tema que es literatura. Si aún tenemos energía, desarrollamos con la misma la hora. Si no, hay energía ya, porque yo lo voy a entender a ustedes que tendrán todo el día en la máquina. Y ya dejaré un para mañana. ¿Ya? Ahí coordinamos. Pero el día de hoy nos encontramos a las 5 de la tarde. Yo no pude ayer, por decir otra cosita, por los asuntos personales, chicos, no pude desarrollar la actividad. ¿Ya? Bien. Visto esto, jovencitos, entonces ya vamos a iniciar nuestro trabajo. ¿Ya? Pero eso ya hice la tarea de literatura y ya la envié ya. No se preocupe, yo voy a volver a ampliar también la tarea para los chicos que no han presentado todavía voy a volver a ampliarlo. ¿Ya? El día de hoy voy a desarrollar y voy a ampliar hasta mañana en la noche, a las 11 de la noche. ¿Ya? Muy bien. Entonces... Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Bien. Empezamos entonces, un momento. Dame un momento, por favor. Profesor, ¿cuándo vamos a recuperar las clases? Gracias. Gracias. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar. De esta manera todo ya está. ¿Me escuchan, verdad? ¿Escuchan? Ya. Sí, profesor. Vamos a trabajar la concurrencia vocal y la concurrencia de vocales. ¿Ya? Este tema también ya conocido. Cuando nosotros hablamos de concurrencia vocal, vamos a coger una definición. Entonces, la concurrencia vocálica ocurre cuando en las palabras aparece un grupo vocálico, si ya nosotros conocemos los grupos vocálicos. En este caso, las cuales según su distribución, bueno, ya pueden ser homosilábicos, ¿no? Que pueden ser los homosilábicos, que son prácticamente los diptongos y triptongos. Y heterosilábicos, que son los hiatos. Ya, son dos casos nada más. Homosilábicos y heterosilábicos. Cuando hablamos de diptongo, nosotros ya conocemos que es la unión exclusivamente de dos vocales dentro de una misma sílaba. ¿Ya? Entonces, y estos van a crecer entre bloques. ¿Ya? Entonces, también es la unión de dos vocales en la misma sílaba. ¿Y cuáles son esos empezados? Tenemos el diptongo creciente, el diptongo decreciente y el diptongo homogéneo. Tres casos. ¿Y cómo lo desarrollamos? Mira, cuando hablamos del diptongo decreciente, el diptongo decreciente, en este caso, es la secuencia de una vocal cerrada y de una vocal abierta. ¿Ya? En la misma sílaba. Entonces, nosotros lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que recordar lo sigue. ¿Cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? Las vocales abiertas, ¿cuáles son? A, E, y O, vocales cerradas y U. Ahí tenemos otras vocales, ¿no? Todas las vocales. Ya tenemos cuáles son. Entonces, me dicen, me dicen que la fórmula es utilizar es esta. Vocal, en un lugar puedo utilizar, me dicen, una vocal cerrada más una vocal abierta. Entonces, para esto, vocal cerrada, yo puedo coger cualquiera de estos de aquí y para la abierta cualquiera de estos de aquí. Entonces, ejemplo, si yo aplico este ejemplo, yo voy a decir cuento. Si yo veo aquí, hemos encerrado, hemos encerrado, prácticamente, en rojito, cuen, ahí está, ¿verdad? Dentro de la misma sílaba, está, vocal abierta, vocal cerrada más vocal abierta, ¿no? Piano, igual, ¿no? Dentro de la misma sílaba, ¿ya? Y, cianuro, también, cianuro, ¿no? También estamos hablando dentro de la misma sílaba. Entonces, como podemos observar aquí, en este caso, la vocal abierta es la que lleva la mayor parte de voz. ¿Qué quiere decir? La abierta. Nos estamos avanzando a este grupo. Cuento, claro, no lleva tilde, pero está ya en la mayor fuerza de voz. Ya, no, tú te llevas la mayor fuerza de voz. Ya, duro, ¿no? Ya en la mayor fuerza de voz. Entonces, estamos bien con este caso que nos ha dado la recomendación. Ya. Bien, pero van preguntando si aún van teniendo dura, ¿eh? Aquí ya tenemos claro cuando es el caso de, cuando hablamos de decreciente. Eso es creciente. ¿Y cuándo hablamos de decreciente? Decreciente nos dice es la secuencia de una vocal abierta y una vocal cerrada. Lo mismo, ¿no? Vamos a recordarlo. ¿Quiénes son las vocales abiertas y que son las cerradas? Aquí tenemos, ¿no? Vocal abierta que puede ser A, E, I, O y vocal cerrada puede ser I, U, ¿no? Eso no. Y entonces, acá estaría al revés nomás, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada cuando hablamos de cautivo. CAU porque tenemos una de las mismas sílabas que están dentro de ellos. PEI y también está dentro de la misma sílaba. CAU dentro de la misma sílaba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la vocal abierta tiene la posibilidad de llevarla tilde. Entonces, en este caso nos dice que cuando vamos a encontrar vamos a encontrar en este caso una palabra que tenga la vocal la vocal abierta tenga la lleva tilde entonces eso va a ser un diptongo decreciente. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien entonces no voy a hacer que formen yato no, 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 no no se forme yato no se forma yato acá simplemente es un diptongo decreciente ¿Ya? ¿Correcto? Entonces no hay que tener mucho cuidado con las uniones en este caso ¿Ya? No se está formando yato ojo hay que tener mucho cuidado no formamos yato como lo vuelvo a repetir lo que se está formando es que sea un diptongo decreciente un diptongo decreciente ¿Ya? Si en un caso tendríamos una palabra que llevaría la tilde si en un caso de no serlo no hay ningún problema tampoco ¿Ya? Si no lleva tilde para nosotros va a ser más fácil aquí llevar a la tilde ¿No? Ahí sí un poquito eso va a complicar pero ojo si lleva tilde en la vocal abierta como especifica aquí como lo especifica en esta parte si en la vocal abierta lleva tilde es diptongo pero si llevaría en la cerrada ahí ya no es diptongo ¿Ya? Ya no es diptongo ¿Ya? Pero como llevaría en la abierta si es diptongo ¿Y cuál es diptongo homogéneo? El diptongo homogéneo es la secuencia prácticamente de una vocal ¿Qué es esta secuencia de una vocal? Abre Vamos a ver ¿Cuál es la secuencia de esta vocal que vamos a tener? De una secuencia de una vocal cerrada con una vocal cerrada pero ambos deben ser dip e int Ahora para que sean diferentes la vocal cerrada ya conocemos que la vocal cerrada solamente hay dos es la i y es la u o en la palabra son de esta forma pueden ser de cruzada no hay otra no hay otra no habría otra simplemente así entonces yo voy a decir aquí voy a decir ejemplo ya que tengo este aquí iguales no son iguales son la misma vocal cerrada pero diferente también son cerradas pero son diferentes cuidado también diferente ya ojo que acá lleva tilde en la u no hay ningún problema porque son dos cerradas y son diferentes también vamos a encontrar el yato muy parecido pero son iguales aquí en el triptongo son diferentes es decir que también con cuidado muy bien entonces ya está pasamos por aquí tenemos otro el triptongo es lo más sencillo que podemos tener dentro de la estuja qué pasa es la unión de tres vocales dentro de la misma sílaba entonces dentro de esta misma sílaba vamos a tener que hallar vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada ya nosotros lo conocemos simplemente es un triptongo ¿no? por ejemplo como tenemos aquí el término como el término por ejemplo tenemos decimos el vocal guay no ah ojo ojo chicos aquí ojo tenés mucho cuidado aquí mira puede haber una por ejemplo mira vamos acá un miado también normal paraguay ya profesor pero en paraguay como si la y ah es que dentro de la gramática cuando pasa en este caso pasa tenemos esta y y al final pasaría de la y latina ya paraguay ya paraguay entonces terminaría esta y pasa de la y latina entonces sí se formaría un ¿un qué? un triptongo ya se formaría un triptongo claro un triptongo ¿ya? siempre la y que encuentras forma cambiarle por la y latina ¿ya? muy bien pero entonces ¿qué nos dice? entonces nos dice que se observa que la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de opción entonces la abierta entonces la mayor fuerza de opción siempre va a recaer en la abierta siempre ¿ya? ¿no es correcto? con lo que después coloca la tilde y en algunos casos puede ser la tildada ¿ya? en algunos casos puede ser tildada bien esto de aquí chicos aquí quiero quiero hacer una observación lo que nosotros vemos esto de aquí esto pertenece en al hiato pertenece en al hiato ¿ya? pertenece el hiato simple y el hiato compuesto ¿ya? ahora mira el hiato ¿qué viene a ser? el hiato es la separación de dos vocales en diferentes sílabas ¿ya? separan dos vocales en diferentes sílabas existen dos tipos que ya he dicho el hiato simple el hiato compuesto esta fórmula que ven aquí es que es exclusivamente el hiato simple entonces ¿qué dice el simple? vocal abierta más vocal abierta se tienen que separar se tienen que separar vocal cerrada vocal cerrada también se va pero ojo que tienen que ser iguales aquí te acuerdas en el diptongo en el diptongo ¿qué cosa era? dife entes en el diptongo homogéneo dife entes aquí son iguales en el simple son iguales ¿ya? iguales ejemplo mira ejemplo poeta mira si tenemos dos vocales están separados ¿no? si nosotros cogemos en todo este grupo y cogemos en todo este grupo un proyecto que vemos aquí vamos mira que hay separados dos vocales están separados ¿no? también están separados vocales abiertos ojo también que se va la H no impide nada sino que hay que separar con la H ¿sí? cao la y acá chinita chita también chita ¿por qué lo separamos? sí chita ¿por qué estamos separando? porque son vocales cerradas iguales profesor ¿y qué pasaría si serían distintos? ya no sería una un yato ¿qué vendría a ser? un diptongo o mujer no pero como son iguales en este caso vendría a ser un yato simple ¿correcto? entonces como podemos considerar que cosa la secuencia de dos vocales abiertos se separa en sílabas diferentes y de la misma manera se le presenta con las dos vocales cerradas iguales entonces ya lo tenemos claro en esa cosa ¿ya? entonces no hay ningún problema no hay ningún problema siguiente pasamos al siguiente ahora venimos vamos a ver el yato acentual el yato acentual que vendría a ser su mismo nombre dice acentual su fórmula es la siguiente mira pero vocal mira si nosotros tenemos lo siguiente vocal abierta vocal cerrada pero la cerrada lleva tilde vocal cerrada tildada más vocal abierta ojo no te confundas con el yato decreciente o el creciente que en estos casos ellos no llevan tilde no llevan tilde ¿no? pero aquí sí el yato acentual lleva tilde lleva tilde lleva tilde ¿correcto? muy bien entonces por ejemplo desearía desearí ahí ¿no? entonces tenemos aquí mira de ese aquí también lo vamos a separar porque tiene dos vocales y aquí también lo separamos porque lleva tilde en la i cumpliría mi yato acentual ¿no? maíz también va y lo separamos porque tiene también yato acentual ya yato acentual prohíbe también ¿no? y porque la i está llevando tilde porque lo tenemos que separar ¿ya? tener mucho cuidado en esa parte ¿no? muy bien entonces el yato acentual es prácticamente necesario que la vocal cerrada sea la que tenga la mayor fuerza de voz la cerrada es que tenga la mayor fuerza de voz ¿no? y por ello vamos a colocar obviamente la tilde ¿no? que lleva prácticamente en este caso la tilde que lleva se le llama tilde disolvente o rubórica o como es normalmente a veces nos dicen una pregunta ¿no? una vez nos dicen una pregunta ¿cómo es considerado o cómo lo llamamos a lo que es disolvente o rubórica? pues inmediatamente nosotros vamos a una yato acentual ¿ya? inmediatamente nos vamos a un yato acentual chicos entonces ahí no tenemos un tipo de problema ¿ya? muy bien pregúntame por favor pregúntame 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 a ver ¿hay preguntas? ¿o no hay preguntas? ¿me dicen ustedes? ¿hay preguntas? ¿no hay? dígame 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 ¿hay preguntas? ¿no hay preguntas? profesor el yato acentual es cuando hay una tilde así es cuando lleva una tilde pero esa tilde dijo tiene que tener la vocal cerrada quiere decir que puede estar en la i o la u nada más ¿ya? nada más ¿alguien más? ¿otra pregunta por ahí? ¿ninguna? me dicen me dicen me dicen se me pregunta para avanzar dígame 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 por favor dígame ¿hay preguntas o no? ¿hay preguntas chicos? ¿no hay preguntas? dígame por favor ¿no hay? bien como no hay preguntas vamos a pasar ¿ca? vamos a avanzar a ver mira reconozca ¿qué tipo de vector de creación de concurrencia vocálica presenta cada una de las siguientes palabras? a ver algo ligero vamos a resolver aquí a ver con negrito a ver caída ¿qué tipo será esto? yato acentual muy bien yato acentual listo cuadro cuadro ¿qué será? yato 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 este es un cuadro será un yato cuadro yato no es un dicto ya fácil no vamos a decir vamos a decir es un dictongo esto es un dictongo nada todo uruguay ¿qué viene a ser? un yato un yato ¿lo que está solo rojito? triptongo 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 claustro ¿qué viene a ser claustro? diptongo diptongo rehusar ¿qué viene a ser? rehusar yato ¿triptongo? no no viene a ser no viene a ser tritongo a ver ¿qué viene a ser? yato ¿qué viene a ser? yato ya muy bien yato muy bien ¿no? entonces ahí también vamos a tener el caso que va a ser un ¿por qué? ¿cómo sería la separación ahí? rehusar ¿así sería? ¿estaría bien? ¿estaría bien la separación así? ¿cómo sería la separación? tenemos que tener claro la idea el concepto de idioma es claro no podemos tener no podemos quedarnos con la duda ¿ya? tiene que ser bien claro ¿cómo podría ser? ya este es un diptongo obviamente que es un diptongo ¿diptongo? un diptongo claro ahorro ¿qué viene a ser? ahorro ¿qué viene a ser? dos vocales ¿abiertas? no, ¿cómo no? diptongo no puede ser dos vocales abiertas ¿qué viene a ser? ¿diptongo? ¿diptongo? no es diptongo no es diptongo ¿yerto? es un yato es un yato simple se separan dos vocales abiertas para cooperar ¿cómo sería cooperar? ¿qué viene a ser? ¿diptongo? 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 es un ¿por qué va a ser? son vocales abiertas juntas no, por lo tanto hay que separarlos son vocales abiertos es un yato zanahoria hay dos en estos dos hay un yato y en estos dos hay un diptongo contracción diptongo muy bien porque tiene la vocal abierta diptongo ahí jato ahí jato diptongo 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 ¿cómo lo separe entonces aquí? lo voy a separar así ca i da cuadro cuadro uruguay 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 ¿cómo es el claustro? ¿cómo sería acá? claustro claustro rehusar ya re ¿sería separado? o rehusar ¿sería separado? o junto junto ¿por qué sería junto? rehusar ¿sería rehusar? ¿sería separado? o junto ¿no? ahí sí tuvimos que llevar tres separados chicos ¿no? ahí tuvimos que separar no podía ir junto ¿verdad? ¿correcto? no podemos juntarlo ¿por qué? en el primer lugar eso sería eso sería una una aguda una palabra aguda ¿no? y por lo tanto sería prosódico rehusar ¿no? así tiene que ser por lo tanto tenía que separar claro tenía que separar así tenía que ser ahorro a o ahorro cooperar cooperar zanahoria sana o o o o contracción con contracción ción a izado a izado ¿sí bien así junto? separado sería profesor separado ahí Es un ritongo decreciente, ¿no? Ustedes decían ahí, ahí, ya junto, ahí, jado, ya junto, es un decreciente. Ahí, jado, sí, está bien, ahí, jado, ahí, jado, junto, ¿no? Bien, voy a borrar, ya esto está en el video grabado, voy a visualizarlo, ¿no? Voy a pasar listo, ¿ya? Voy a pasar listo. Chicos, bien, atento a la asistencia, por favor, recuerden que hoy día nos encontramos a las 5 de la tarde, ¿ya? Chicos, recuerden que... ¿Por qué clase vamos a recuperar, profesor? Literatura, y si hay energía, recuperamos las dos curtas de ayer, ¿ya? No, perdemos ayer, bien, rapidísimo la asistencia, a ver, Anaya, Anaya. Valdeón, Bazán, Cadillo, Caraguanco, Bazán. Presente, Caraguanco, Bazán. Carrasco, Castillo, Colán. Colán, presente. Contreras, Córdoba. Córdoba, Coto, Coto, de la Cruz, Rafaela, Luciana, Domador, Domínguez, Espejo, Espejo presente, ya, Fernández, Fernández. Fernández, Fernández, Palomino, presente. Ya, Garro. Garro, presente, profe. Jerónimo. Presente, profesor. Graciano. Guamán. Guamán, Cacha, presente, profesor. Ya, Huerta. Javier. Jorge. Presente, Jorge, profesor. Ya, Juárez. Juárez. Presente, presente, profesor. Jurado. Jurado. Lizano. Yamoja. Si no tienes audio, me dejas el chat, por favor. Domínguez. Decime, te están los domínguez. Con la misma, por favor, ya, ya está domingo. Yamoja. Luque. Luque, presidente, profesor. Muy bien. Macedo. Malki. Cadillo. También está dejando recién la asistencia. Por favor, lo que no tienen, micrófono, me dejan a. Cadillo. 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 Alejandro Domador, presente. Domador. Ya. Lizano. Ustedes saben que no tienen audio, me dejan al chat. Anaya. Ya he hecho recién las asistencia. Manrique. Pusente. Ya. May. Melgar. Melgarejo. Segundo bloque. Mendoza Chávez. Presente, profesor. Mesa. Ya. Mesa. Presente, profesor. Ya. Minaya. Mineto. Obispo. Odar. Oromeño. Pac-Pac. Paucar. Pérez López. Pinto. Pinto, presente, profesor. Ya. Quispe. Presente. Ya. Quineche. Quineche, presente, profesor. Ramos, justamente. Robles. Presente, profesor. Robles. Ya. Robles. Ya Melgarejo. Ya está en la asistencia, Melgarejo. Ya está Melgarejo. Rodríguez. Rodríguez. Sacre. Sánchez. Santa Cruz. Sánchez no está, ¿no? Presente, profesor. Ya. Santa Cruz. Sí. Ya. Taipe. Torres Marín. Torres Purisaca. Valladares. Vía Júlca. Presente, profesor. Valladares. Ya. Vía Júlca. Vía Júlca. Vítate, Adriana. Voy a empezar a Villanueva. Ya, Villanueva. Vítate, Adriana. Vítate, Andrea. Zapata. Presente, profesor. Ya. Rondán. Rondán. Cabrera. Bien. Fernández Palomino, ¿no? Ya estás, Fernández. Ya estás. Bien. Bueno, no sé cuántos no han pasado asistencia, pero yo tengo en la asistencia, tengo 34, pero solamente han marcado 30. No sé quiénes faltan. Bien. Ya saben, chicos, el día de hoy nos encontramos a las 5 de la tarde, ¿ya? 5 de la tarde todos. Vamos resolviendo, a ver. Señal de alternativa que presenta el dictongo decreciente. ¿Cuál sería el decreciente? La C. La C. A ver. Cuaderno. ¿Cuándo es decreciente? La fórmula, la forma decreciente. Vocal abierta, vocal cerrada. Vocal abierta, vocal cerrada. La C me dice, vocal abierta o vocal cerrada, no es la C. La abierta es la E, ¿no? A la E está. Señal de alternativa con correcta separación silábica. ¿Cuál está correcto? La D. La D. La D, dice ya. ¿Alguien más? La D. ¿Cómo? La D, ¿no? Y la D. Ahí está la D. ¿Correcto? ¿Eso estaría bien? Muy bien. Palabra que permite dictón homogéneo. No sé. A ver, ¿qué palabra es dictón homogéneo? La C dice, construir. ¿Qué dice homogéneo? Que deben ser igual, distinto, ¿no? Ahí está. Vía Julca. Vía Julca. A ver, Vía Julca. Vía Julca. Ya está en Rondán. Ya está en Rondán. Ya listo. Seguimos. Dice, palabras que presentan incorrecta separación silábica. ¿Cuál está incorrectamente separada? ¿Cuál está separada incorrectamente? ¿Cuál está incorrectamente? A ver. La A plus A. ¿Cómo sería la A? La B. La B, dice. A ver, ¿cómo sería? Dígame, ¿cómo sería? La A en la B, ¿cómo sería la separación? ¿Cómo sería la separación? Y la A sería A, la A, la arca, ¿no? Esto sería la A. Concurrencia o silábica que presentan la siguiente fórmula, vocal abierta o vocal abierta. ¿Tritongo? 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 ¿Triptongo no? Yato simple. Señala alternativa que presenta dos diptongos, dos diptongos. Cuestionario ¿Palabra correctamente? Correctamente Silaviada, ¿cuál está correctamente? A ver, ¿cuál está correctamente? La A Sí, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Correcto Señala la alternativa que presenta el diptongo creciente ¿Y cuándo era creciente? Recuerda aquí, fórmula, creciente, fórmula Creciente Cerrada más abierta, ¿no? Creciente Cerrada más abierta Cerrada más abierta Cerrada más abierta ¿Cuál será? ¿Cuál será? Emocionante, ¿no? Señala la alternativa que presenta un diato simple Vocal abierta o vocal abierta Real Presenta correcta separación silábica ¿Cuál está correctamente separada? Dígame, 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 dígame cuál es correcta A ver, ¿cuál está correctamente separada? La B A ver, me dice A ver Inhumano, ¿no? Correctamente ¿Cuál de las siguientes palabras presenta el diptongo? Creciente ¿Cómo es la creciente? Mira cómo es la creciente, recuerda Creciente Creciente Cerrada abierta 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 Forma del triptongo Facilísimo ¿Cuál es la forma del triptongo? Vocal cerrada abierta Vocal cerrada Palabra que presenta el diato Homogéneo Homogéneo cuando son vocales cerradas Iguales O diferentes ¿Cómo es? Igual y diferente Igual y diferente Dije Diferentes Diferentes Homogéneo Diferentes ¿Dónde está diferentes? Diferentes Cuídalo 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 Diferente Señale la alternativa Que presenta el diato acentual Yato acentual Yato acentual A ver vamos vamos Yato acentual ¿Cuál será? ¿Cuál? 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 ¿Cuándo lleva la tilde? La vocal cerrada ¿No? La vocal cerrada Tilde Búho Búho Señale la alternativa Que presenta una palabra Con incorrecta Separación silábica Incorrecta Separación silábica ¿Cuál es incorrecta? A ver ¿Cuál será? La La no está bien La está bien Porque es un yato La está bien La B La B A O Está bien Porque es un yato Dos vocales abiertos No pueden juntarse También separados La C Profesor Claro La C La C Muy bien chicos Ahí nos quedamos Ahí terminó Chao profesor Nos vemos a las 5 de la tarde El día de hoy No te olvides 5 de la tarde Ya chao Todos Todos Literatura 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 Chao profesor Ya nos vemos Cuídense Cuídense